Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes 14 de marzo del 2023 Bueno, en el segmento de Mascota Hoy Tenemos el placer de poder hablar de algo que también se ha vuelto Muy esencial y cotidiano En el cuido de la mascota Como es el hecho de poder comprarles vestimentas Es por eso que hoy tenemos el placer de tener por acá A nuestros amigos de Pets M.I.O Vamos a conocer un poquito acerca de lo que es esta moda para caninos En los cuales vamos a platicar con la propietaria de este emprendimiento Pero antes de ello, le quiero comentar que usted puede ser el ganador También de unas camisas para sus mascotas Para sus perritos específicamente Solo tiene que llamar a los números que van a aparecer en pantalla En el momento de la entrevista Los números de estudio en el canal Para que usted llame Y pueda ser el ganador de esos preciosos Vestimentas como camisas Para las mascotas Para los caninos Que mejor que usted pueda ser el ganador Y le compre y le regale a su mascota Estos trajes Para ello hoy tenemos el placer de tener por acá A nuestra estimada Claudia Ordóñez Propietaria de Modas y Estilos Ordóñez que es de la marca o la empresa En la cual nace este emprendimiento que se llama Pets M.I.O Moda y Estilos Mi estimada Claudia, buenos días Bienvenido, un gusto que estés por acá Buenos días, gracias por la invitación Bueno, comentalo primero Porque ¿Cómo nace la idea De crear una línea De ropa para mascotas Dentro de ella El emprendimiento que ustedes tenían? O sea, ¿cómo nació el hecho de creer De darle a la población Y a todos aquellos que tenemos Mascotas, específicamente perros El poder tener un lugar donde compremos Vestimenta para ellos? Hablando Bueno, sí Realmente nosotros O específicamente yo Siempre tengo ese amor por las mascotas Es algo que lo he tenido desde siempre Y pues queremos también agradar A nuestros amigos más fieles Que son las mascotas, ¿verdad? Los perritos son de los animalitos más fieles Y como Modas y Estilos Ordóñez Ya nos habían contratado Una cierta Este Línea en específico Para hacer Todo lo que es Ropita para mascotas Sucedió que Estos señores Se fueron del país Y entonces Quedamos un buen tiempo Ahí Con Con esa línea Entonces Decidimos Ya abrirla Al público Oficialmente Como PetMio Ya nuestra marca Y Así pues surgió Esta idea ¿Verdad? Ok Qué interesante Porque Bueno, todos los que tenemos mascotas Hemos visto que la comunidad Siempre ha venido creciendo Pero En el hecho No solo de poder tener un perro Hablando específicamente de los perros Sino en el cuido Ahora vemos que No solo es que la gente Ha cambiado el pensar De tener una mascota en la casa Para que cuide Para que me acompañe Sino también darle La estética adecuada Que Que tenga la salud correcta La alimentación adecuada Y también Los accesorios Que hacen que Se sientan a gusto En el clima O si va a un lugar El que Se sienta acompañado Porque son parte de la familia Y obviamente De ahí nacen Todos estos diseños Que tenemos por acá Porque vemos de todo un poco Sí, de todo Realmente Hay una gran creación Y arte En todos nuestros diseños Son especialmente pensados Para el confort De las mascotas Porque sabemos Que hay épocas Que son bien frías Sí, sí Y entonces Necesitamos también Abridar a nuestros perritos A nuestras mascotas Cuidarlos Como Este Nos cuidamos nosotros mismos Y también tenemos ropa Como Más Este Para el calor O sea Más abierta Que no lo sofoque Hay Este Bandanas Y una serie de cosas Que también Hacen ver Bellas a las mascotas Entonces Nuestro objetivo es El cuido A las mascotas Pero también Que se vean Bellas Y sabemos que Es impresionante Cuanta gente Se preocupa Por el cuido De las mascotas Nosotros Recientemente Que estuvimos En la pasarela Calina Fue increíble La cantidad De De personas Que llevaron A cual Más bellas Las llevaban vestidas Entonces Nos damos cuenta Que esto de las mascotas Es algo que Todos los hogares Se preocupan La mayoría De los hogares Se preocupan Por las mascotas No solamente Ya creo que pasó Ese tabú De que las mascotas Era para cuidar La casa Sino que algo Que es una Parte integral De nuestra familia Entonces Nos preocupamos Por ellas Nos cuidamos Y también Como Modas Y Estilo Ordóñez Y Pet Mio Que es la línea Específica Para las mascotas Siempre estamos Preocupados También por dar Consejos Para nuestras mascotas Que les demos El agua Que les cambiemos Diario Y que los cuidemos Con nuestra Ropita ¿Verdad? Algo muy interesante Es que también Esto no se lo va Porque antes O mejor dicho Las personas Pueden decir Es que esto Va dirigido A mascotas De razas Pequeñas No Porque yo conozco Personas Que pueden tener Labrador Pastor Alemán Doberman Y que los visten Adecuado A la forma De ser del perro Como ellos quieren Y como ellos quieren Que luzcan Entonces esto No se lo es Obviamente Para un Schnauzer Para un French Puro Para un Beagle No Esto es para cualquier Tipo de mascota Sin importar Lo que pueda ser También el tamaño Y para ello Te quiero preguntar Claudia Ustedes también Hacen A medida Porque muchas veces Te puede salir Un perro Que pues Yo lo quiero vestir Pero siento que Es muy pequeño Como un pinche Doberman O O muy grande Pues Como un San Bernardo O como un Gran Danes Que aquí hay Aunque usted no lo cree Aquí hay Oigan Por mi casa Tengo varios vecinos Que tienen Esa raza Y lo quieren vestir Usted hace la medida Perfectamente Nosotros Tenemos Desde la XS Que son las más chiquitas Hasta la 4XL Que son las grandotas Para la raza grande Y también es increíble Como estos perritos Se dejan vestidos Yo tengo un Se sienten consentidos Si Yo tengo un dálmata Y le fascina Que le pongas ropa Le fascina Y anda modelando Por toda la casa También A ellos Les encanta Dar mucho cariño Así que Les fascina Que también Uno los mime Y a este perro Le encanta Que lo vista Este Dálmata Que tengo Y es para Todo tipo de perros O sea Es para Todos los Perritos Para toda la raza Aquí no importa Raza La verdad Es que Sea para que Los veamos bellos Nosotros Como dueños ¿Verdad? La comunidad En este nicho De mercado De mascotas Nuestro proyecto Ha crecido Tanto Que ahora Vemos que Hay concentrados De cualquiera De la marca Que sea Pero que Viene Con los nutrientes Para edad Para la raza Para el tamaño También hay lugares Que son específicamente Para que los perros Se vayan a divertir Ahora no solo hay Una veterinaria También hay centros Que son específicamente De grooming Y ahora hay tiendas Específicamente de moda Como nuestro amigo De pet amigo En la cual usted puede Adquirir cualquier tipo De vestimenta Sea para hembra O sea para macho Porque también hay Una diferencia Oigan No crean que solo es Porque va a agarrar Una camisa Mucha gente Antes lo que hacía De poner la ropa Que el bebé Ya no se ponía Se lo ponían A la mascota Ahora no Usted puede comprar La ropa Que es específica Para ellos Ya tenemos ganadores Mi estimada Claudia Tenemos Nancy Y Cabalceta Girón De Sabana Grande Ella es para una hembra Dice Mucha felicidad Y de Sabana Grande Esa pista La están todos Terminando de ampliar Está el tráfico pesadito Saludos a ellos Que están pendientes De la revista Y también Dula Ramírez Rugama Barrio 25 de Febrero Muchas gracias Él lo especifica Mi menú Que puede ser Un macho Entonces Ahí también Ya tiene su premio A ambos Muchas gracias Por estar pendiente De la revista Por llamar Y ahí van a tener Su premio Ok Ahora también Hablemos de algo Tan interesante Muchas veces Pensamos O creemos De que ponerle Una ropa Yo sé que también Vos han hecho este estudio Ustedes que Obviamente como Moda y estilo Ordóñez También han estudiado Esto O sea El emprendimiento No se lo venía Y sacarlo Ustedes hicieron un estudio Para ver La tela Que se tiene que ocupar Si esto es adecuado El tamaño Más Correcto Para hacerle la ropa Que sea estándar Que puedan perfectamente Todo esto Todo esto Ustedes hicieron Hicieron cuenta Que hay un gran segmento Hay una serie De estudios Y análisis Que se hicieron Antes de sacar La línea Y ya como les mencionaba Ya teníamos experiencia En este Contratos Digamos Privados Para Para ciertos lugares Entonces fue Fue una serie De mostreos De Los tamaños Son perfectos Realmente Y que no se nos olvide Que nos mencionen También los ganadores El tamaño O la raza Del perrito Para así poderle Dar El adecuado Verdad Y gracias Por estar atentos A la revista Entonces Con estos estudios Que nosotros hicimos Ya tenemos Los tamaños Adecuados Para Cada Este perrito Y no hemos tenido Problemas Realmente Con eso ¿Dónde están ubicados? Mi estimada Claudia Para cualquier amigo Televiviente Que quiera acercarse También Tienen una tienda física Para que la gente Pueda ir Ver Todo lo que ustedes Ofrecen Y así también De adquirirlo Así es Estamos Por En el Donde fue En el central 280 metros Al sur O Del ministerio De mi familia 150 metros Al sur Antes de Digamos Doblar A mano izquierda Nosotros estamos A la derecha Ok Yéndose al colegio Yéndose Antes de llegar Al colegio 125 metros Antes de llegar Al colegio Rigoberto López Pérez Ahí estamos Y los esperamos Con todo gusto Para atenderle En las redes sociales ¿Cómo aparecen? Estamos como Pet Mio Y también como Modas y Estilos Ordóñez Excelente Ahí tienen Entonces usted tiene La manera de poder Perfectamente adquirir Estos diferentes productos Y esta vestimenta Para ropa para caninos No pierda la oportunidad Que mejor con Especialista en la batería Como sea nuestro amigo De Pet Mio O también Modas y Estilos Ordóñez En el cual usted puede Perfectamente también Adquirir todo Este tipo de productos Ahí está la dirección Está en las redes sociales Y acérquese Para que pueda Desde ya Hacer que su perro Se sienta feliz Con la vestimenta Que usted le ha comprado A mi señor Claro, muchas gracias 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 por la invitación Y esperamos siempre Tener las puertas abiertas Claro que sí Un gusto tenerla por acá siempre Y el que pueda recibir Y que nos traigan Esta excelente noticia Nos vamos a oír en la pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua Gracias.